Yo dime si quieres estar conmigo si mejor me voy Los besos dicen que tú si me quieres ver tus palabras no Ya Chile ya está moriría por ti pero dices que no Decir hey planeta ya me estoy cansando se completa por favor Y en la noche que las estrellas salen pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza pesares conmigo por el amor Si dices para ti quien soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi porque me haces sufrir Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondo en tu trampa amor Yo dime si tú me quieres por favor Y en la noche que las estrellas salen pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza pesares conmigo por el amor Dices para ti quien soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi porque me haces sufrir Y en la noche que me haces sufrir Y en la noche que me haces sufrir Y en la noche que me haces sufrir Gracias por ver el video.